Bienvenidos a CM News. Todo lo que necesitas saber para empezar el día informado. Noticias de España. Los condenados del proceso exigirán ahora al Supremo que les absuelvan de todos los delitos tras la reforma del Código Penal. Los líderes independentistas catalanes que fueron condenados en el juicio del proceso solicitarán su absolución al Tribunal Supremo en aplicación de la reforma del Código Penal, que entrará en vigor este jueves y que derroga el delito de sedición y rebaja de las penas de malversación. Los abogados de los condenados pedirán la absolución de todos los delitos por los que fueron condenados, incluido el de malversación. Asimismo, exigirán que queden excluidas sus penas de inhabilitación, según han confirmado fuentes de las defensas a El País y El Confidencial. 2. El calentamiento súbito de la estratosfera en el Ártico amenaza con romper este mes el vórtice polar y traer a España frío extremo y nevadas. El verdadero invierno podría llegar en febrero y se está gestando ahora en la región polar del Ártico. Aunque es pronto para hacer previsiones meteorológicas, los modelos advierten de que a finales de este mes de enero podría producirse una desestabilización del vórtice polar, la corriente de vientos que mantiene el frío glacial encerrado cerca del polo norte. Si esta corriente se rompe, el frío escapa hacia el sur, a zonas mucho más alejadas del Ártico y podría llegar a España. 3. Un hombre muere agredido a golpes junto a una zona recreativa cerca del Tajo, en Aranjuez. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre por una agresión ocurrida la noche de este martes en las mediaciones del área recreativa Rancho Grande, junto al río Tajo, en la localidad madrileña de Aranjuez. Ha informado de emergencias 1-12 de la Comunidad de Madrid. Se trata de un hombre de 68 años que sufrió traumatismos cráneoencefálico severo y varios traumatismos en la cara. 4. Los médicos de primaria vuelven a reunirse con Sanidad para decidir si retoman la huelga. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los médicos y pediatras de atención primaria volverán a reunirse este miércoles a las 16 horas, tras la suspensión temporal navideña de la huelga indefinida que empezó el pasado 21 de noviembre de 2022. Hasta la Dirección General de Recursos Humanos y la Relación Laborales del Servicio Madrileño de Salud, Sermas, en la calle Sagasta, sede de la Consejería de Sanidad, acudirá el Comité de Huelga de AMITS, sindicato convocante de la huelga. A esta nueva cita, la séptima entre ambas partes, con el objetivo de acercar posturas y poner fin a este paro. 5. Real Madrid y Valencia buscan la final de la Supercopa para olvidar las penas ligueras. La Supercopa de España arranca este miércoles con la primera semifinal a las 20 horas, que enfrentan a dos equipos que llegan con muchas dudas tras un inicio de 2023 donde los resultados no han sido los esperados. Real Madrid y Valencia tratarán de dejar atrás sus problemas en la liga en un duelo con sabor italiano en los banquillos entre dos entrenadores que no dudan en reconocer sus problemas personales. 6. Noticias de Colombia Petro volvió a Colombia, pero no se reunirá con afectados en Cauca por mal clima. El equipo del gobierno no pudo aterrizar en Popayán y se desviaron a Cali. Petro se reunirá con la población afectada por el derrumbe hasta que mejoren las condiciones climáticas. Sin embargo, eso ya no sería hoy. El presidente Gustavo Petro canceló esta mañana su agenda en Chile para regresar a Colombia y atender la situación humanitaria en Cauca, en donde varios derrumbes afectaron a más de 700 personas en zona rural del municipio de Rosas. El mandatario debía llegar esta tarde a Popayán, pero, según informó la Casa de Nariño, eso fue imposible por las malas condiciones climáticas. 2. Renunció funcionaria del DAPRE luego de salir salpicada en caso de Ruta del Sol 3. Se trata de Clara Margarita Montilla. La Fiscalía anunció que le imputará los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimientos ilícitos de particulares, por supuestas irregularidades en las contrataciones de esa obra. Clara Margarita Montilla hasta hoy se desempeñó como subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE. Su salida repentina de la entidad tiene una razón. La Fiscalía anunció que es una de las personas a quien imputará cargos este año por supuestas irregularidades en la adjudicación de una adición en la construcción de la Ruta del Sol 3. 3. Temporada de lluvias deja hasta el momento 850 personas afectadas en 2023. Entre los eventos ocurridos hay un total de 19 deslizamientos de tierra, 5 inundaciones, 2 crecientes súbitas y un vendaval. De acuerdo con la información consolidada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la temporada de lluvias deja en el país, desde el 1 de enero hasta la fecha, un balance de 27 eventos en 9 departamentos y 24 municipios. Asimismo, un total de 12 heridos y 850 personas afectadas, que conforman 186 familias. 4. Metro de Bogotá. ¿Elevado o subterráneo? Aún no se sabe. Para el pasado domingo se tenía programada la socialización de los resultados de viabilidad a partir de la petición del presidente Petro. Se tardarán una semana más. Al parecer, se tienen preocupaciones jurídicas. Persiste la incertidumbre en torno a si la primera línea de metro irá elevada o subterránea en algunos tramos. Tal como pidió el presidente Gustavo Petro, recomendamos que el mandatario en noviembre de 2022, en lo que parece su último intento por alcanzar su sueño de un metro bajo tierra, pidió al consorcio chino APCA Transmimetro, encargado de la obra, que estudiara la viabilidad de que este megaproyecto de movilidad fuese subterráneo al menos en el tramo de la avenida Caracas entre la calle 1A y 72. Número 5. Cuatro equipos de la Premier League buscan fichar a Óscar Estupiñano. El jugador colombiano de 25 años tiene 11 tantos con Hull City en la segunda división del fútbol de Inglaterra. Según medios británicos, son varios los clubes que han puesto sus ojos sobre el delantero Óscar Estupiñano. El caleño, que actualmente milita en Hull City de la Championship, es el tercer máximo anotador de la temporada de la segunda división del fútbol inglés. Son cuatro los clubes de la Premier League de Inglaterra que quieren a Estupiñano en sus filas para lo que resta de la temporada 2022-2023. Son Southampton, Nottingham Forest y Everton. Están dispuestos a fichar al artillero de 26 años. Eso es todo de noticias. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar siempre informado. Hasta la próxima.